Y y y y y y ¡Ni y y y y y y! ¡Ni y y y y! ¡¿Yyy?! ¡¿Yyy?! ¿En fin, señores? ¡Puack! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas ¡Ay! ¡Dale pa' llamanega! ¡Los rangos son míos, coño! Hola, Retiliano Estás hablando con el humano Que tiene en la mano la batuta del rap urbano Esta Navidad no has comido jamón serrano Te has comido los huevos del falso dominicano Oye, qué bacano suena esto Mamá huevos, si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos Y los viejos deberían apoyar más a los nuevos Oye, Pedro, mejor retírate con dignidad Que lo tuyo es la política, no batalla de rap Si quieres hablar del espacio podemos hablar De una patada en el culo te mando Andromeda Coleguita, te voy a partir si no te quitas Empiezo a pensar que eres masoquista Dices que me creo latino, soy dorcasita Si hablara de España con orgullo diría que soy fascista Que tú tienes más clase y más lírica Es verdad, tienes más clase Pero de astrofísica Me tiras de drogadicto, que típica Si tú no te drogas enséñame una analítica Eres una aberración genética de Dios Tienes toda la cara del cerdo de NPO Los que dicen que tú eres mejor que yo Son los mismos que piensan que cancerbero Es peor que KCO Y no, dale mente Maldita rata impertinente Conmigo no lo intentes Con la primera tiradera ya era suficiente Pero parece que te gusta pasar vergüenza ante la gente Mis tiraderas son diferentes Porque yo no tiro beef Yo asqueroseo a mis oponentes Necesitas ayuda urgentemente Te estoy follando el culo como el disco del Biscrepos No eres el mejor de Andalucía, follones Mejores que tú son el tatu, el tote de former El Gijón nació de los barrios calentones Y lo están ensuciando cuatro pijos maricones No me toquen los cojones Yo vine decidío este año y el que viene El trono del rap es mío Costando líos porque en el movimiento me he metido Y pa' sacarme del movimiento va a ser un lío Como te gusta la fruta he venido a darte papaya Así que relájate pescando truchas en la playa Tú te tomas dos pastillas, te metres tres rayas Y dices que ves extraterrestres como los machas, canalla En dos minutos no has dicho nada bueno Te falta mucho flow pa' sonar como yo sueno Busca a Garuda a ver si te ayuda Memo Que yo soy mejor que tú y... Todos se murieron, fin Quack Quack